Me fui a Venezuela por una caraqueñita Se por San Cristóbal me prendió una tinita Con unos ojos bellos que ilusionan al mirar Con un caminadito que hasta me hizo pecar Con un caminadito que hasta me hizo pecar Caramba, tam, vai, caramba, tam En Venezuela me he de casar Caramba, tam, vai, caramba, tam En Venezuela me he de casar Llegando a Maracaibo yo pasé una nochecita Un brazo de una linda y hermosa maracuchita Estaba tan borracho que hasta pecho yo tomé Con la maracuchita que es buen rato que pasé Con la maracuchita que es buen rato que pasé Caramba, tam, vai, caramba, tam En Venezuela me he de casar Caramba, tam, vai, caramba, tam En Venezuela me he de casar Cuando llegue Caraca y que cosa tan hermosa Un jardín florido que adorna la mariposa Y la cara queñita me he de casar Por eso en Venezuela yo me tengo que casar Por eso en Venezuela yo me he de casar Caramba, tam, vai, caramba, tam En Venezuela me he de casar Caramba, tam, vai, caramba, tam En Venezuela me he de casar Caramba, tam, vai, caramba, tam, vai, caramba, tam Caramba, tam, vai, caramba, tam, vai, caramba, tam ¡Ahhh! ¡Caramba tan, me va y caramba tan! ¡En Venezuela me den casan! ¡Caramba tan, me va y caramba tan! ¡En Venezuela me den casan! ¡No sólo me caso, yo te aviso!